Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Me dicen la caprichosa no me contento con nada Cuando quiero alguna cosa algún novio me la da Se que ellos por mi se mueren pero nada puedo hacer Porque soy tan caprichosa que no los puedo querer Ay caprichosa, ay caprichosa A mi me llama la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa A mi me dicen la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa A mi me llama la caprichosa Ay, 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 ay O me sigues o me dejas Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que ellos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora Poquito es el hombre que me haga sufrir Cuatro novios he tenido y a los cuatro los dejé Por culpa de mis caprichos a toditos los cambié Al hombre que a mi me quiera me gusta hacerlo sufrir Porque es la única manera que yo puedo ser feliz Ay caprichosa, ay caprichosa A mi me llama la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa A mi me dice la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa A mi me llama la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa A mi me dice la caprichosa Ay, ay, ay ¡Ay!